Muy buenos días, continuamos con más del Mañanero y esta vez nos vamos a hablar de algo que creo que le va a interesar a muchos padres de familia que les voy a pedir que tomen un poquito de atención porque vamos a hablar de las redes sociales justamente. Sabemos que las redes sociales es uno de los puntos más importantes de los últimos años donde, bueno, se informa paso a paso de las personas, es un informativo, se sabe mucho de las últimas noticias, últimas tendencias, pero también puede ser también un lugar donde puede muchas jovencitas o muchos jóvenes ser contacto y presa fácil para acosadores, para violadores y en fin, muchísimas cosas de esta. El fin de semana hubo un caso puntual de una jovencita que desaparece el fin de semana y se había especulado de que justamente fue llamada por, digamos así, su... Por una persona que la contactó vía Facebook y aparentemente para que sea una modelo. De esto se escucha mucho, se escucha bastante, lo vemos en otros países, en países cercanos que sucede día a día y a través de esto hay muchos raptos y en fin, muchas cosas. Ahora me encuentro con quién. Él es Roberto Nassif, es director de Mediatic Publicidad, ¿cierto? Ok, un conocedor de todo lo que es media, todo lo que es redes sociales, cómo se maneja hoy. Roberto, sabemos de que el Facebook, el Instagram, el Snapchat, el Twitter, todas estas redes sociales se viralizan en cuestión de minutos, de segundos, ¿no? Bueno, normalmente una información tarda en viralizarse entre una hora, una hora y media, ¿no? Cuando es algo que llame la atención. Miral, cuando... Cuando se llega a conocer entonces la fotografía o la información que salga, una vez sale el teléfono ya no se puede controlar, ¿no? Esto quiere decir que yo no tengo seguridad. Una vez yo subo mi fotografía al Facebook, subo mi fotografía a cualquiera de estas redes sociales, ya no tengo control de ella. No tiene control, ya no le pertenece prácticamente, ¿no? Le pertenece al Internet, a las personas que usan esa información para generalmente hacer daño, pues, ¿no? Ok. Lamentablemente la gente está usando las redes sociales no para fines de bien, sino para fines negativos, ¿no? Que es lo que hace el 90% de la gente. ¿Qué tan fácil puede ser para una jovencita, para un jovencito, el subir una fotografía y poder ser presa de un acosador, de un violador, de un pedófilo? Es muy fácil, ¿no? La verdad es que es más fácil llegar a alguien por cosas negativas que por cosas positivas. Este, últimamente han habido muchos casos, no solamente en Bolivia, en otros países donde se crean personas que están en la mala vida, se crean perfiles falsos para llegar a través, tal vez llegan a una persona a través de su hijo, o al revés, ¿no? Bueno, secuestran niños, tráfico de órganos, están trabajando mucho con este sistema, porque la verdad que han visto que los niños hoy en día son muy vulnerables porque tal vez no tienen la comunicación necesaria con sus padres, ¿no? Porque están siendo burlados, pues, ¿no? He visto, hay una propaganda que sale justamente en el Facebook, que la veo mucho, o tal vez un video que ha sido viralizado, donde te demuestran cómo una fotografía tan inocente que te tomes con tus amigas, puede ser utilizada de mala manera y pueden de ahí justamente sacar tu rostro y ponerlo, qué sé yo, para algo sexual. Es muy fácil, son dos herramientas simples, ¿no? Photoshop y el Facebook. Lo único que se necesita para poder hacer daño a una persona que lo hace con fines de diversión y termina siendo usado con otros fines muy negativos, ¿no? Que pueden dañar la imagen de esa persona y no solo ellos, sino también de su familia, pues, ¿no? Roberto, hablemos que también existen, de alguna manera, programas de seguridad dentro de un Facebook para que tu papá pueda controlar un poco eso, para que alguien, tu tutor, alguien de tu familia, tu hermano mayor, pueda de alguna manera resguardarte un poco dentro de estas redes sociales. ¿Vos tenés puntos importantes para...? Hay unos cuantos puntos, ¿no? Que hay que tener en cuenta al momento de darle el acceso a un menor, ¿no? A las redes sociales, ¿no? Que es la configuración. Al momento de crearle el perfil, tenés que crearte la... Hay unas opciones de privacidad, donde te indican qué es lo que... Qué es la información de que tus contactos pueden ver, ¿no? ¿Cuáles no? Porque hay mucha gente que tiene su Facebook abierto, ¿no? Sin esas opciones de privacidad activadas, que cualquier persona puede ver, acceder a sus fotos, a su información. Ahora, la otra opción es que tenemos que educar a los niños, para que los niños no compartan información personal, ¿no? Como ser, este, lugar donde estudian, fotos... Bueno, muchas veces ponen fotos con el escudo del colegio, ¿no? O sea, ¿ves que utiliza mucho el estoy aquí, no? Es que hay una selección... Exactamente, justamente. Al momento de crear el perfil, se puede desactivar la opción de geolocalización, se llama, que al momento de publicar algo, inmediatamente te dice dónde estás. Entonces, eso pone en riesgo, no solamente a vos, sino a tu familia y a todas las personas que están en tu entorno, ¿no? Totalmente. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y también educarlos a los niños, para que sean conscientes de que solamente las personas que conocen en su vida cotidiana son sus amigos, no cualquier contacto que está en el Facebook, ¿no? Que no sea público, sino que solamente podés hacerlo a un círculo pequeño, como de tus amigos, como los de tu colegio y nada más. Exactamente. Personas que utilizamos mucho el Facebook y, bueno, yo tengo un trabajo fuera de la televisión, donde justamente vivo de esto también, vivo del Facebook, el de poder... Carlos Marquina también lo hace, es una persona pública. Carlos Marquina, ¿vos tenés algo que comentarnos a través del Facebook y de una experiencia, algo que te des cuenta de lo viral y de lo peligroso que puede ser esto? Carlos Marquina, ¿no? Y no dar pie a que pasen cosas así, ¿no? Porque es muy peligroso. Así que los papás hay que estar siempre pendientes de lo que hacen sus hijos en las redes sociales. ¿Qué también existe mucho en esto? Exactamente. Los acosadores. Uno. Acosadores, lo digo porque yo también lo he vivido como muchas personas conocidas, ¿eh? Que tenemos esto y tenemos que cuidarnos. Saben dónde trabajamos, dónde estamos. Exactamente. Pero, ¿qué es lo que podés hacer vos? Reportar a estas personas dentro del Facebook. Hay la opción siempre de cuando veamos conductas irregulares, ¿no? Hay la opción de denuncia, ¿no? Se puede denunciar la publicación o cualquier conducta irregular o que veamos que no es de nuestro lado. También se puede bloquear a la persona, ¿no? Que está haciendo esa denuncia y denunciarlo, ¿no? Cosa de que no va a tener el acceso a nuestra información. Y obviamente tenemos que tener cuidado en quiénes tenemos, ¿no? Hacer una limpieza. Los padres deberían sentarse con su hijo a ver quiénes son tus amigos realmente y quiénes no, ¿no? Para empezar a borrar. Porque la verdad es que es muy peligroso, ¿no? El tema del Facebook que pueda tener acceso a cualquier menor, ¿no? De edad. Incluso el Facebook lo prohíbe, ¿no? Menores de 18 años que no puedan utilizar el Facebook. Pero... Debería de los padres, en ese sentido, señor papá, señora mamá que nos está viendo, obligar al hijo, el de, ok, tienes que tener Facebook, pero la contraseña la voy a saber yo. Claro que sí. Voy a manejarla con vos, voy a poder ingresar yo, ver tus mensajes yo. Incluso, Jiménez, se dio el caso también que hay muchos perfiles de personas conocidas, figuras públicas, y ya me pasó a mí, que se hacen pasar por Carlos Marquina, en este caso, y hacen citas o convocan a las chicas. Ya me sucedió, entonces, eso tienen que tener mucho cuidado, porque hay, me imagino, también muchos perfiles, en el caso de Jimena Salce, también que se hacen pasar por ella y no es la persona. Entonces, tienen que tener muchísimo cuidado con eso. La verdad es que hay que tener en cuenta de que, los padres tienen que enseñar a los niños de que el Facebook se lo tiene que tener en cuenta, y la misma importancia que se le da a un vehículo, ¿no? Que el vehículo, si uno lo usa con responsabilidad, es un medio de transporte, ¿no? Y si lo hace con irresponsabilidad, se puede convertir en un arma. Totalmente. Que es lo que he estado viendo, ¿no? En este último tiempo, de que han habido accidentes con niños y manejando, que niños que no tienen más o menos noción, no tienen responsabilidad, y han habido accidentes horribles. Lo mismo pasa con el Facebook. Si el Facebook no se lo utiliza, ni internet, no solo el Facebook. No se lo utiliza de manera correcta, puede traer consecuencias, ¿no? Además de que, Roberto, déjame claro esto, la mayoría de las páginas, uno puede poner, bloquearlas dentro del internet de tu hijo, del celular, de páginas que no abran. Todo se puede, todo se puede. Se puede bloquear, hay opciones para bloquear, negar el acceso a cierto tipo de información a los menores, ¿no? Pero todo parte, todo en realidad, todo parte en base a la confianza que los padres tienen que ganarse de los niños, ¿no? Para que los niños tengan comunicación con ellos, para contarles cualquier cosa que pueda pasar en el Facebook, ¿no? Que les cuente, papá, mira esto, mamá, esto, ¿qué te parece, no? Y la de los papás tienen que tener la cordura suficiente como para enseñarlos a los niños y encaminarlos a darles el uso correcto al internet. Muy bien. Entonces, ya lo saben, una alerta que le damos a los padres, el de saber cómo manejar las redes sociales con sus hijos, el de tener la confianza de que puedan uno al otro ayudarse y ver qué amigos tiene, cómo se rodean. Nadie más que el padre es el que debe estar enterado de absolutamente todos los pasos de que tenga su hijo. Y el saber enseñarle la manera correcta de utilizar estas redes sociales para que no exista y no darle de comer día a día a todos este tipo de personas inescrupulosas que existen dentro de las redes sociales. Muchísimas gracias. Roberto Nacid, él es director de Mediatic, por supuesto, experto en redes sociales. Un último consejo, ¿no? Que tienen que tomar en cuenta de que en las redes sociales no hay que hacer lo que no harías en tu vida cotidiana, ¿no? Porque muchas veces las personas fingen ser algo que no lo son y eso les trae una tras otra las mentiras y las consecuencias que pueden llegar es que pasen cosas feas, ¿no? Con los niños. Gracias. Gracias, Roberto. Gracias por la ayuda y esperamos de que esto les sirva de consejo a muchos padres que nos están viendo en este momento. Seguimos con más.